Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Ruiz, Especialista de Ciberseguridad para el Este. Y el día de hoy nos acompaña Arturo Torres, Especialista de Ciberseguridad en Fortin. Los invitamos el próximo 21 de mayo a nuestro webinar preparado para todos ustedes con el tema de inteligencia contra amenazas. Arturo, ¿podrías platicarnos en qué va a consistir este webinar? Muchas gracias. Vamos a estar platicando de las diferentes tendencias de ciberseguridad que hemos visto en los últimos meses, tanto a nivel global, regional como Latinoamérica, y haciendo un foco específico en México para ver las diferencias entre cada una de ellas y mostrar qué es lo que nosotros como Fortinet estamos viendo como tendencias de distribución de malware, campañas de botnet o técnicas de ataques. La realidad es que suena bastante interesante y los esperamos a todos ustedes el próximo 21 de mayo.